Shevra, aprovecha nuestros lotes en liquidación. Proyecto Monteverde. Academia Tesla, porque tus sueños son nuestra meta. La Municipalidad Provincial de Chachapoyas realizará un full day por el Día del Turismo en la localidad de Granada, donde irán a las Siete Lagunas y al Cerro Campanario. La gerente de la Gerencia de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas ha extendido una invitación a la población y hace de conocimiento la realización de un full day con motivo del Día Mundial del Turismo. Esta actividad, organizada por la Gerencia de Desarrollo Económico y la Subgerencia de Turismo, tiene como objetivo principal promover el turismo en la provincia de Chachapoyas, destacando la riqueza natural y cultural de la región. Se tiene programado realizar en el marco del Día Mundial del Turismo, este viernes 27, un full day a las Siete Lagunas y el Cerro Campanario, que se encuentra en el Distrito Granada. El evento se llevará a cabo este viernes 27 de septiembre y consistirá en una caminata hacia las Siete Lagunas y el Cerro Campanario, ubicados en el Distrito de Granada. Según informó la gerente, la convocatoria ha tenido una respuesta positiva y ya se cuenta con un número significativo de participantes inscritos. Han inscrito y bueno, a la fecha ya tenemos un número bastante importante, quienes son los que nos van a acompañar y bueno, agradecemos el interés de ser partícipes de nuestras actividades y sobre todo pensando en el turismo también en nuestra provincia de Chachapoyas. La jornada comenzará a las 6 de la mañana con la partida desde la ciudad de Chachapoyas. Al llegar al Distrito de Granada, los asistentes disfrutarán de un desayuno típico organizado por la municipalidad para luego dar inicio al recorrido hacia las Siete Lagunas y el Cerro Campanario, ofreciendo una experiencia única en contacto con la naturaleza. Por la tarde han programado un almuerzo comunitario, en el cual se llevará a cabo un acto protocolar para conmemorar el Día Mundial del Turismo. Dicha jornada concluirá con el retorno hacia la ciudad de Chachapoyas alrededor de las 5 de la tarde. Con la participación de las cabezas de nuestra institución y bueno, con el acompañamiento de todos aquellos que se han inscrito y nos van a acompañar, es creo que una experiencia muy bonita la que vamos a vivir el día de mañana para posteriormente también ir tal vez replicando o haciendo esta misma dinámica en otros distritos. La gerente destacó la importancia de este tipo de iniciativas para visibilizar el potencial turístico de la provincia e informó que durante el evento se anunciará el distrito que será sede de la actividad del próximo año. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse informados y participar en futuras actividades turísticas organizadas por la municipalidad. Y es una manera de estar enterados, de sumarnos a las actividades turísticas que tenemos como región Amazonas y como provincia que es lo que queremos desarrollar cada vez más y tener la acogida del sector turista que viene hacia nuestra ciudad también, esa es la intención final. Con este tipo de acciones, la Municipalidad Provincial de Chachapoyas busca fortalecer la promoción turística tanto a nivel local como regional y seguir posicionando a la provincia como un destino atractivo para los visitantes.